Alma gaitera te llevo en el corazón Por eso yo te canto con toda mi pasión y con mucho amor hasta que me muera Jejepa Bueno Yo tengo el alma gaitera y por eso quiero a mi gaita La reina de la parranda, la que yo canto por donde quiera Yo tengo el alma gaitera y por eso quiero a mi gaita La reina de la parranda, la que yo canto por donde quiera Alma gaitera te llevo dentro del corazón Eres mi musa, mi inspiración Eres por el flor que va por mis penas Alma gaitera eres motivo de inspiración Por eso yo te canto con toda mi pasión y con mucho amor hasta que me muera Hasta que me muera Alma gaitera te llevo dentro del corazón Eres mi musa, mi inspiración Eres por el flor que va por mis penas Alma gaitera eres motivo de inspiración Por eso yo te canto con toda mi pasión y con mucho amor hasta que me muera Las cuerdas de mi garganta se llenan de notas de oro De un día pasó un buen sonoro que vibra con la esperanza Las cuerdas de mi garganta se llenan de notas de oro De un día pasó un buen sonoro que vibra con la esperanza Alma gaitera te llevo dentro del corazón Eres por el flor que va por mis penas Alma gaitera eres motivo de inspiración Alma gaitera eres motivo de inspiración Por eso yo te canto con toda mi pasión y con mucho amor hasta que me muera Alma gaitera te llevo dentro del corazón Eres mi musa, mi inspiración Eres por el flor que va por mis penas Alma gaitera eres motivo de inspiración Por eso yo te canto con toda mi pasión y con mucho amor hasta que me muera Mi garganta es como el marullo que viene de mar adentro Y mi pueblo muy contento la canta con mucho orgullo Mi garganta es como el marullo que viene de mar adentro Y mi pueblo muy contento la canta con mucho orgullo Alma gaitera te llevo dentro del corazón Eres mi musa, mi inspiración Eres por el flor que va por mis penas Alma gaitera eres motivo de inspiración Por eso yo te canto con toda mi pasión y con mucho amor hasta que me muera Alma gaitera te llevo dentro del corazón Alma gaitera te llevo dentro del corazón Eres mi musa, mi inspiración Eres por el flor que va por mis penas Alma gaitera eres motivo de inspiración Por eso yo te canto con toda mi pasión y con mucho amor hasta que me muera Alma gaitera 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 Alma gaitera